Música Estoy muy contenta que este haya más rápido para nosotros llegar a nuestro destino, donde vamos a ir, para no cansarnos del puentecito. Esta nueva infraestructura va a ayudar para que no se formen diques y de esta manera no se salga el agua y para que no haya inundaciones. Música Queríamos el puente, que es lo más mejor para nosotros, el puente tan lindísimo. Nos ayudará a trasladarnos rápidamente por cualquier emergencia al centro de salud. Este puente va a hacer que la gente del Bajo Piura estemos más unidos. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, acelerando la reconstrucción con cambios. Gobierno del Perú.